Apocalipsis de la Red Apocalipsis de la Red Señor Jesús, recogí a tu rebaño Porque la noche ya se empezó a acercar Y las ovejas están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Música Los terremotos y plagas de este mundo Son profecías que Cristo nos dejó La apostasía está dentro de la iglesia Jesús no tarda, su palabra se cumplió Señor Jesús, recogí a tu rebaño Porque la noche ya se empezó a acercar Música Y las ovejas están desorientadas Música Y los pastores no las pueden juntar Música Música Son profecías que Cristo nos dejó Música Música Señor Jesús, recogí a tu rebaño Música 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 Música